Otra mujer desde que él me miró, él me miró, quisiera llorar, quisiera gritar, hablarte de amor, y tengo temor, nunca pensé llegar a sentir, un amor así. Es casi divertido pensar en lo que he sido, fingir amor, no lo sentí, llego a creer y no comprender lo que despertó dentro de mí. Es más que amor, es más que amor. El mar es tu sueño, calmaré tu fiebre, con un cuento te pide, verás, nada más, todo está en paz, con el agua calmará tu ser. Y hay gente con hambre, hay gente con sed, no importa más, todo está en paz. Y hay gente con sed, no importa más, todo está en paz, no importa más, todo está en paz, no entenderse es libre, que tenemos que Dios, para los pobres salvar, siempre habrá pobres y nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. Jesucristo, Jesucristo, el que ha servido tu sacrificio, Jesucristo, su gracia, y Dios crees al que hay que amar. Señor, quiero decir, si puedo, en mí, que aparezca en mí, es de Dios. Señor, quiero decir, si puedo, en mí, que aparezca en mí, es de Dios. Señor, quiero decir, si puedo, en mí, que salva a su pueblo, también fui una obrera, y tomé estas joyas de los oligarcas, no para mí, sino para todos vosotros. Señor, así, más podréis heredar a tu día. Descamisados, cuando suenen los cañones, cuando el pueblo grite su glote, es libertad. No solo será por Perón, sino por todos vosotros, por todos. Gracias. 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 Gracias.